estoy nuevamente acá en la casa de don jacinto se recuerdan de este caso pues bien si no se recuerdan de este caso en la parte superior derecha les voy a compartir la historia de don jacinto premia esta oportunidad para aquellos que ya vieron la historia de don jacinto y me están preguntando qué pasó con él pues bien aquí estoy nuevamente en la casa de don jacinto a ver qué cambios hay acompáñame qué tal don jacinto buenas tardes buenas tardes un gustazo de verlo esperamos este momento para compartir con los para mí con los ángeles que dios ha dejado en esta tierra las personas de buen corazón han tomado bien usted convivió puede decirse en dado momento con la desesperación que yo tenía en mi situación familiar económica porque hay que ser francos estamos esperando este momento nuevamente para compartir con las personas que me han apoyado y creo en dios primeramente que me van a seguir apoyando porque dios nunca abandona a nadie en este momento pues quiero ser específico en algunas cosas si señor jason puede ver aquí cuando usted vino la primera vez estos muebles no lo vio porque estos muebles no servía todo esto lo mandó a reenjuncar de nuevo correcto con las ayudas que me estuvieron viniendo en la ausencia de estos seis meses de los seis meses yo mandé a reparar esto que bien la máquina esta no la vieron creo yo y si la vieron estaba arruinada hoy ya está funcionando la mandó a reparar la mandé a reparar también porque es con la que mi esposa hace los no se preocupe no se preocupe y déjelo hace sus trabajitos para que vean que si existe ya está buena y ella hace los remiendos este también si el objetivo era tener un negocio también hemos comprado esta máquina para hacer raspados y minutos correcto así es está óptimo conseguimos la cocina alguien le ayudó para la cocina también en las mismas ayudas que han estado viniendo verdad no podemos ver si hay una sola correcto pero han sido varias familias varios amigos que se han contactado con usted y específicamente por ejemplo hay alguien que le puede dar los agradecimientos que por lo menos de esta máquina está para hacer me imagino que diga aunque no diga su nombre o si quiere dígalo no hay problema dígale que está agradecido que está viendo ahorita y ya que le puede ser el fruto de lo que me han apoyado me han apoyado económicamente todo esto es ese fruto verdad este por lo menos puedo mencionar algunas personas vaya tengo a don oscarito ventura pero si oscarito ventura que gracias a dios y él me sigue apoyando incondicionalmente porque si me lo ha dicho perfecto y que vaya mi agradecimiento a él y su familia y su familia porque la familia de él son solo son tres hijos vive solo allá en eeuu pero si este nosotros nos contactamos todos los días que bien todos estamos platicando porque él conoce también de conoce también del del de los grupos de alcohólicos anónimos yo estuve en un tiempo allí y por ahí hemos congeniado verdad hemos hablado de lo hermoso que es ese movimiento usted está activo en los alcohólicos anónimos pues ya no fíjese don jason porque éste me separé la distancia yo empecé en santa ana y ahí fue que me vine para acá entonces ya después pues busqué la religión verdad usted se congrega me congreso en cuál iglesia se congrega me congreso en la iglesia de dios israelita universal observadores del santo sábado bueno entonces vamos acá a ingresar con su permiso don jacinto mire ya que tengo un televisor y un equipo de sonido que pasa aquí fuente fíjese que como esto esto ya estaba en mis años mozos que trabajaba y te hace ya todo ajá entonces pero con el tiempo claro estas cosas se arruinan sí entonces cuando usted pide en esa oportunidad esto estaba no servía no servía prácticamente ni el aparato ni el televisor sí entonces con las ayudas que estado recibiendo dije yo bueno mis niños necesitan en la televisión si un medio de recrearse y aunque ellos quieren uno mejor claro 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 pero miren acá tenemos ya el televisor citó el equipo de sonido bien mejor usted tiene equipo sonido y no yo miren hasta televisor tiene yo yo solo grabo para que vea los programas pero bueno un ay déjelo no se preocupe síganme contando este y ahí pues éste hemos hecho si ustedes ven en aquella oportunidad pues aquí no había nada pues porque no había muebles y ahí están los mandamos como ya les dije anteriormente a reparar y ahí están lo otro que modificamos aquí aquella oportunidad ustedes vieron ahí una cortina unos belachos hoy y hoy vienen esos playbooks pues pero ya estamos modernizando gracias a dios pues como les digo a esas bendiciones que dios nos ha regalado por medio de esas ayudas también tengo también allá en eeuu y muchos cuénteme si cuénteme con la propiedad que pasó con la propiedad se me escapaba de ver con la propiedad gracias a dios pues ahorita estamos ya saliendo prácticamente de la deuda porque tuve la oportunidad y dios tocó el corazón de una señorita ya en eeuu mi forma de decirlo es así y señorita no importa la edad sí verdad pero para mí es la forma de expresarme ante las personas una señorita no sé si cómo se llama ella se llama jessica barrera bueno y saluditos a jessica barrera desde aquí señorita jessica barrera no sé si la voy a incomodar pero está bien agradecido con ella estoy agradecido porque que me me ayudó en gran manera y cumplí las palabras que ella me dijo específicamente para que me mandaba el dinero y prueba de ello tengo y los recibos de elote se los voy a mostrar aquí tengo el recibo donde ya sólo debo 14 letras ahí está la fecha las letras de cuánto son de 14 86 verdad sí ok entonces usted tiene un saldo de 208 que dice saldo 208 dólares ok eso es lo que ya actualmente debe yo estoy adelantado hasta por ahí por el mes de mayo mayo del otro año el otro año sí porque eso me ayudó a adelantar y ella también me ayudó con este con la refrigeradora porque yo la tenía empeñada no 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 cuando usted vino usted la vio a favor de esa cama reportaje de los chocobananas y correcto entonces yo en esa oportunidad como no tenía y como ya ven en las casas comerciales y no le no le dan si uno no tiene algo no le no le no le dan nada entonces lo que yo hice en ese momento correcto me aferré a una sobrina que tengo que tenía crédito en omnisport y ella ella me me hizo el favor de sacar la refri a nombre de ella pero aquí está el recibo donde ya sólo debo 247 dólares de cuánto es la cuota de la red de 28 y cómo está con la refri ahorita con los pagos estoy prácticamente al día se puede decir estoy al día todavía le digo me faltan 240 y casi 48 dólares todavía para saldar esto es con la misma ayuda que me dio la señorita jessica entonces gracias jessica por tu apoyo incondicional te lo dice también acá jason galvez y cuénteme aparte de eso me había contado algo de la vista que pasó con la vista yo poco lo había dicho pero conforme yo estaba platicando con las personas les fui comentando lo de la vista y algunas personas me han ayudado para los viajes he hecho dos viajes a guatemala porque el gobierno del salvador y los médicos cubanos y el gobierno de guatemala están ayudando a que las personas de aquí del salvador vayan allá a guatemala a hacerse la cirugía tal es que yo tengo aquí el papelito papelito donde 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 ya tengo la cirugía ya pronosticada para el 25 de este mes el 25 sí que es día martes lo preocupante quiere ser sí o no es que se gasta y y dinero pues prácticamente ahorita les soy honesto es dinero que no lo tengo verdad entonces para el próximo lunes 15 días se puede decir falta para ir a esta cirugía y como aquí mismo dice que debo llevar un acompañante verdad sí entonces me imagino que tiene que quedar una un día ya todavía dos dos días son porque uno va a hospedarse a el hotel tecan en santa ana y ahí en la mañana del día martes a las 3 de la mañana sale para guatemala 1 en microbuses hay que pagar para eso entonces y el día que lo operan se queda el día martes ahí para el día miércoles también porque lo examinan después de operado verdad sí esta vez no me pude operar que fui porque salí con con la azúcar a 360 ya entonces me dejaron me pusieron la cita pero usted está en control con su ahora sí ya estoy en control tales que el martes este martes de esta semana fui porque he tomado en serio eso porque si realmente yo quisiera defenderme pues ya con mi vista buena creo que puedo trabajar hacer algo para mejorar mi situación de vida y mi familia ok entonces voy a voy a tratar de que primero dios salga bien yo el martes me hice un examen y ya salí a 98 grados de azúcar prácticamente estable y vamos más adelante vamos a ver qué otras sorpresas me tiene preparado por acá y yo me siento realizado de que ha habido cambios sustanciales en su familia verdad vamos por acá hola qué tal cómo están por aquí miren hola qué tal cómo estás cómo te llamas jose porfirio jose porfirio miren aquí están todos los muchachos verdad para que se recuerden con jacito tiene cinco hijos ahora él es el menor y sus niñas y acá tenemos a alguien bueno qué tal cómo estás bien te veo gordita qué te pasa y dime estabas estudiando ya y dime te vas a acompañar o vas a estar acá con tus padres bueno me da alegría volverte a ver y me da tristeza porque te encontramos así verdad es parte de muchas veces de no seguir los consejos de nuestros padres verdad y te digo te dio me da nostalgia saber que están acá porque tú sabes cómo está la situación imagínate que ahorita ya hay dos cuatro cinco seis siete boquitas y va a venir otra más entonces quieras o no es cuestión de responsabilidad verdad qué edad tienes dieciséis dieciséis años imagínate entonces hoy lamentablemente y no pudiste continuar la escuela pues no como este creo que la escuela te pueden aceptar aún embarazada pues así me dijeron pero no quise ir tú te venció la pena o que pero yo estoy más que seguro que si podía seguir estudiando verdad entonces pero bueno hay que ver pero aparte de esto cuénteme estoy viendo un horno ahí que pasa ahí y las personas que van a tomar a bien ver nuevamente el vídeo ese horno ha sido también bendición ha sido bendición porque un familiar me lo regaló sabiendo que mis hijas habían estar viendo aprender panadería a visión mundial ya es una ONG entonces estuvieron yendo entonces ella ya prácticamente no lo iba a utilizar por la edad pero dado a eso pues nos lo regaló y hemos tomado la idea de poder ver qué hacemos incluso lo hicimos empezamos pero la época que se vino fue muy precaria y pues decaímos con el negocio y como estamos en un pasaje bien corto pues no mucha la gente no se da cuenta y hay que salir a ofrecer el pan aquí está el horno bueno con cuatro latas las que agarra verdad si así es que él está en su puede funcionar ahorita que es lo que necesitamos para levantar nuevamente la panadería así dígame como decimos a calzón quitado que necesitamos fíjese que prácticamente lo que se necesita es quiero ver si le pongo como le digo una reparacióncita aquí porque por aquí se escapa al aire pero el trabajo correcto trabaja verdad poderle hacer una reparación con cuánto cree que se repara el horno fíjese que pues no podría decirle pero pero así a números vagos quizás se gastarían unos 50 dólares porque posiblemente el mecánico tendría que venir a cortar y remover las piezas ahí verdad y hacerlo y tiene usted el mecánico para que lo pueda hacer hay mecánico cerca que lo pueden hacer a domicilio si eso es lo más costoso lo más caro entonces aparte de eso del capital para la harina y todo eso cuánto necesitaría fíjese que prácticamente haciendo solo así comprando un unas arrobas es más barato quizás comprar la bolsa que las arrobas ok sí porque podría ser comprar unas bolsas dos bolsas digamos de de una harina suave y una de fuerte una caja de manteca una caja de jalea sí verdad y ahí hay que comprar royal hay que comprar levadura pienso yo que esos 100, 125 se van con eso reactivamos la panadería reactivamos prácticamente puede decir la idea es reactivar también lo que es la venta de de minutas verdad raspados usted está dispuesta a echarle el hombro a su esposo sí estamos en la disposición para continuar y mis hijas también entonces que es lo que usted necesita pues este aquí hemos pensado para que esto camine más salir allá a lo que es la pavimentada y que nos ayuden pues a hacer una ramada bueno entonces estamos allí son varias las necesidades que hay entre la familia entonces tú vas a tener que ir a vender allá a la ramadita verdad y también echarle el hombro a tus papás porque tú necesitas de ellos y toda la familia verdad así que hoy lamentablemente ya es una responsabilidad la que tienes y bueno algunas palabras finales porque se me está acabando ya el video que la memoria vaya mi agradecimiento para muchos se me escapa de mi mente pero tenemos al señor Víctor Hernández a Juan Carlos se me escapa el apellido también a José Berríos tengo como se llama a José Canales tengo también este la señorita Jessica Barrera Jessica Barrera y la señorita Roxana que con ella estoy en contacto puede decirse permanentemente con ella estamos platicando y como ya lo dije con Oscarito Ventura estamos en contacto diariamente incondicionalmente porque yo se lo dije yo necesito el apoyo verdad entonces este él ha tenido bien a estar en contacto verdad tal es que cuando así pues este cuerpo se desvanece con la cuestión del azúcar de la diabetes él ahí está pendiente ok así es que bueno gracias a todos por favor pónganse allí todas en familia para que todos tengan la idea de cómo están de grandes el grupo familiar que hoy va a venir un nuevo miembro en la familia y ni modo es parte de folclor entonces acá tenemos a toda la familia reunida y si quiere contactarnos debajo de este video vamos a colocar su número de teléfono el número de cuenta bancaria y gracias por todo estamos acá en que parte Aguachapán estamos acá verdad no todavía estamos en los límites de Aguachapán y Sonzonate este video ya que tuvimos se nos agotó la memoria aquí tenemos el número de teléfono de Don Jacinto muéstrenos por favor Don Jacinto los números está el 73006137 que ya lo conocen si verdad y el el 63133964 este es el mismo telefonito verdad si que es de doble chip es de doble chip y el número de cuenta el número de cuenta que orgullosamente Don Jason me regaló los 10 dólares para hacer esto tengo el número de cuenta aquí verdad del banco agrícola del banco agrícola sí el número de cuenta es el 003710753995 a nombre de Jacinto Lue Hernández y por favor cuando pongan Jacinto que no sea con S sino que con C de casa porque ese es problema verdad porque han habido problemas con C de casa ok así es que y vaya mis saludos y mi agradecimiento también para Porfirio Hernández Porfirio porque gracias a Don Porfirio él fue el que activó toda esta bendición hay que darle a César lo que es de César verdad entonces Porfirio te mandamos los agradecimientos sentite orgulloso y satisfecho que Don Jacinto continúa y su familia también no sé si quieren decir unas palabras no sé pues lo que quiero yo agregar es que en agradecimiento y don el hermano Porfirio yo así lo llamo en agradecimiento porque él siempre me ha apoyado incondicionalmente no lo conozco porque no lo conozco en la realidad en agradecimiento por lo que él ha sido con nosotros y ha sido y seguirá siendo en agradecimiento le puse a mi último hijo así ah de veras José Porfirio José Porfirio bueno Porfirio siéntete mira aquí está un ahijado tuyo mira así que realmente independientemente Porfirio de las cosas que pasen algunos desacuerdos o cualquier cosa que se pueda dar siéntete bendecido que Jehová Dios nuestro creador te movió a que pudiera contactarme y ser puente un facilitador para que toda esta familia tenga la bendición verdad así que este es un llamado a todos aquellos que han colaborado tal vez yo no los conozco se pusieron en contacto de manera directa con don Jacinto y han logrado por lo menos apalear o sacarlos de las necesidades ¿tú sigues estudiando? sí ¿qué grado vas? séptimo ¿y qué tal con las notas? bien vaya vamos a verla más delantito a ver si alguien si te portas bien ¿verdad? puedes tener buenos resultados porque mira por ahí alguien que se portó un poquito mal y ya tiene su travesura entonces tú tienes que tener ver lo que otros pasan para que tú no te pase lo mismo ¿verdad? entonces ¿y tú qué tal? bien ¿aprendiste en la paneería? sí ah bien entonces estás con ánimo de sacar adelante a la familia sí bueno ¿y sigues estudiando? sí también ¿y tú? también bueno ¿qué grado estás yendo? cuarto cuarto entonces ustedes tres están yendo a la escuela ¿verdad? normalmente así que también ¿qué número de calzas? 38 38 no es que ¿a quién me te ha quitado la pena? y usted don Jacinto ¿cuánto calza? 38 también pero en varón ¿verdad? sí varón ¿y usted? 37 ¿y el niño? es 31 pero pequeño ¿y tú? 37 y tú 35 ¿y tú? bueno esperamos que tal vez ahí algún corazón bueno y bondadoso quiera darles calzado a la familia de don Jacinto ya escucharon los números de calzado que tienen más adelante tal vez le damos más información sobre tal vez si están interesados en regalarle ropita u otras cosas pero como siempre acá Jason Galvez solidarizándose con las familias que más lo necesitan y nos vemos en el próximo video reportaje gracias hasta luego